¡Nene la amenaza en viva! Y todos conmigo decimos ¡Nene! 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 Gracias, Cachicha.com Gracias Color Visión, Televisión Dominicana Gracias a Millennium Millennium es la gorra Millennium es la camiseta Millennium te regala la presencia artística del Nene la amenaza Millennium, Millennium Fabricando todo tipo de uniformes Bordados, computarizados, deportivos, escuelas, empresariales Camiseta, gorra, serigrafía Millennium, Millennium Gracias a Helado Sarita Cuando hablamos de Helado Hablamos de Helado Sarita Que está presente en el alma Y la voz del pueblo Helado Sarita te regala la presencia Artística del Nene la amenaza Y Carlos, Carlos Robles Uniformes, placas Rofeos Carlos Carlos Robles Uniformes deportivos y empresariales 809-438-59-84 Carlos Robles en Blanca Carlos Robles Este rofeo Gracias Arnulfo Gutiérrez Mi compadre Próximamente Clásico Segundo Clásico Gallístico Aplauso fuerte para Arnulfo Gutiérrez Valoramos Americano por ahí también El Rimmie de Jalapeño Viene con un americano Un trapero de allá Del mercado anglosajón Así que mi gente Estén pendientes Porque viene mucha cosa buena Mira Vine Vine a decirte algo Ese muchacho es tan humilde Que él se quede escondidito en el camerino Yo no lo estaba conociendo Quiero decirte algo Yo te estaba Señalando Siguiendo los pasos ahorita Tú eres El mejor artista urbano Que en este momento Tiene La República Dominicana El nene El amenazo Entrega A personas embarazadas Freddy Gracias Ramón Álvarez Fotografía en pantalla Por favor Valoy De frente a las cámaras Ramón Ramón Álvarez Doctor Cruz y Minian Richard Ortiz Fundación José Lito Próximo diputado De Santo Domingo Este Valoy Míralo ahí Ramón Ramón Álvarez Gracias Gracias Doctor Oviedo Gracias Doctor Oviedo Gracias Richard Ortiz Gracias de corazón Fundación Fundación José Lito Gracias Oviedo Gracias Ramón Álvarez Gracias Doctor Cruz y Minian Gracias de corazón Por tomar aporte El nene del amenazo Hacer la entrega formal De las canastillas Gracias al nene Gracias de corazón A las embarazadas Aplausos fuerte El nene del amenazo Háblale A esa juventud Que te sigue Santiago te vio nacer Y el mundo Te ha visto crecer nene Agradecido todo el tiempo Agradecido con mi público Mi familia Mi equipo de trabajo Por siempre está ahí En momentos malos Y momentos buenos Seguimos dando Y gracias Viene la olla Pégate ganas Pégate ganas En las redes Pégate ganas Y pégate ganas En las redes En las redes Las redes sociales Ministrico Te entrego al nene del amenazo Súbete y nene Una, dos y tres Súbete y Ministrico El nene es Coitito tuyo En las redes Muy duro Muy duro El nene de la amenaza Su gente de Santiago Su gente de Santiago Fécil Hablando de el nene de la amenaza Que es muy duro Por su trayectoria Y seguimos en vivo A través de nuestro canal De YouTube Pégate ganas Con el pachá Nene Tu fanático Están hablando de ti aquí A través del canal Te están felicitando Por tu historia Por tu trabajo Porque eres el uno De las artistas más internacional Que tiene la República Dominicana Siempre me mantengo trabajando Y dando lo mejor de a mí Por ese mismo cariño Que el público de a diario Me da Y que te digo Agradecido todo el tiempo Y trabajando duro Grabate con su mal Viene el tema también Con un americano Por ahí Durísimo Así que Pero Lo pendiente A mis redes sociales Qué bueno Qué bueno La compañera Las redes sociales En el Instagram Me pueden buscar Como amenaza Y me hizo un Twitter Hizo un Twitter nuevo Ahí me buscan Como amenaza Oficial Nada más tengo Esas dos redes Hasta el momento Y en YouTube También se pueden Suscribir a mi canal Que por ahí Van a estar pendiente A todo Ya lo saben Así que Al nene La amenaza Y lo pueden encontrar En sus redes sociales Como amenaza Y recuerden Que nosotras Las chicas Del elenco Estamos en las redes Como arroba Las divas Del pachá Y el programa Arroba Pégate gana Con el pachá Nosotros queremos valorar Nosotros queremos Identificar a toda la gente En los buenos Estados Unidos Televisión Dominicana Europa Puerto Rico YouTube Cachicha.com Color Visión Vamos a conocer más Porque es una producción Justificada Con mucha calidad Pégate gana Con el pachá Número 1 Conozca más de la vida Sus inicios Desarrollo Su entrega Del nene La amenazí José Daniel Betances Mejor conocido Como el nene La amenazí Nació el 4 de agosto De 1995 En Santiago De los Caballeros Es hijo de José Apolinar Betances Y Saula Altagracia Espinal Inició sus estudios En el colegio Fausto Jiménez De Santiago De los Caballeros Su sonado apodo El nene Proviene desde los 10 años En el cual formaba Parte de una agrupación De aficionados Al ser el más pequeño Decidió apodarse De esa manera Como aficionado Hizo unas 7 canciones Hace algunos años Pero ninguna de ellas Estuvo pegada Hasta 2013 Donde logró su primer hit Con el corte musical Después del party Canción que le abrió Las puertas Al mercado de la música Su siguiente éxito Lo hizo en 2014 Se trata del tema La Chanti Al que le siguieron Me Haces Falta Munchies de Mujeres Sin Maquillaje Este último A dúo Con Don Miguel O entre otros Aparte del canto Al nene siempre le gustó Jugar pelota Deporte en el que Empezó a destacarse Logrando viajar a México Con una pequeña liga De béisbol Cuando tenía 11 años De edad Con el entrenador Fernando Paulino Sin embargo La música Se fue adueñando De su alma Y en poco tiempo Se convirtió En su gran pasión Yo me fui inclinando Más por la música Mientras fui creciendo Porque era lo que más Me inspiraba Dijo el nene Por su desempeño En la música A nivel internacional Pégate y gana Con el pachá Reconoce Amenazzi Como joven de oro ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Banco de reservas! ¡Banco de los dominicanos! ¡Simón! ¡Simón Lizardo! ¡Simón! ¡Banco de reservas! ¡Presente! ¡Banco de reservas! ¡Banco de reservas! ¡Tú a tú! ¡Simón! 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 ¡Simón Lizardo! ¡Ese sí es bueno! Pero King Timmy Nuevo talento De la música urbana Viene aquí presente Y le hace entrega formal Al nene L'Amenazzi Como joven de oro De este gran reconocimiento King Timmy De frente a las cámaras Por favor Tus palabras para el nene L'Amenazzi King Timmy El mejor de la música urbana Ahora mismo Mi respeto para L'Amenazzi El final El mejor El mejor El mejor ¡King Timmy! Bendiciones nene Este premio es tuyo Te queremos Te admiramos Y te respetamos Gracias Pachaya De siempre Te lo he dicho Tú es recíproco Lo que tú digas Este proyecto es tuyo Gracias por De de cero Está ahí conmigo Y no te motivos Y tú me debes Tu carrera ¡Al nene! ¡Llévatelo! Música con el nene El sábado Aquí a las 12 por el día ¡Puncha baloy! ¡Dale nene! ¡Dale nene! ¡Toni!